Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. La Cámara de Comercio de Colón lanzó la campaña El Cambio Empieza por Mí, que contempla ocho acciones para impulsar el desarrollo de la provincia. Participaron diplomáticos y cinco candidatos presidenciales. Se dio la firma de un memorándum de entendimiento con la Embajada de Estados Unidos para la apertura de un centro cultural. La Comisión de Comercio de la Asamblea se trasladó al Área de Concesión de Minera Panamá. Tras esta visita, se espera que concluya la fase de consultas para evaluar los ajustes al contrato entre el Estado y la minera. Los presidentes de Panamá y Colombia, Laurentino Cortizo y Gustavo Petro, se reunieron este martes en Nueva York. Acordaron activar la Comisión de Buena Vecindad, con la cual se busca dar seguimiento y articular esfuerzos en la zona fronteriza respecto a la crisis migratoria. También se abordó sobre el avance de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.